A mi gente no hice caso, no te vayas me decía Ahora vivo recordando el pasado día a día Que pienso en mi tierra, ay que pena siento yo Sin saber que es un problema, no le da solución Pero te tengo en mi corazón, a pesar de mi sufrimiento Andalucía te quiero yo, Andalucía te llevo dentro Pero te tengo en mi corazón, a pesar de mi sufrimiento Andalucía te quiero yo, Andalucía te llevo dentro Con lo que yo he trabajado, quien me da la recompensa Por todo lo que yo he pasado, por milagra y duradera A mi tierra yo entregué, el trabajo y el sudor Y en mi tierra yo dejé de mi vida lo mejor Pero te tengo en mi corazón, a pesar de mi sufrimiento Andalucía te quiero yo, Andalucía te llevo dentro Pero te tengo en mi corazón, a pesar de mi sufrimiento Andalucía te quiero yo, Andalucía te llevo yo, Andalucía te llevo dentro Pero te tengo en mi corazón, a pesar de mi sufrimiento Andalucía te quiero yo, Andalucía te llevo dentro Pero te tengo en mi corazón, a pesar de mi sufrimiento Andalucía te quiero yo, Andalucía te llevo dentro